¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo por el canal, ya lo sabéis, este vuestro canal, Tetrael, que hacía bastante tiempo que no veníamos con esta sección de Psico-Integración Conjunta, bastante, bastante tiempo, de hecho desde el último directo, desde el último Tetrael Now, y que como ya sabéis, os vamos a dejar, ¿vale?, el enlace en la descripción del vídeo con los motivos ya expuestos de la cancelación y la suspensión de Tetrael Now, pero eso no quiere decir que os quedéis sin vuestras secciones, como por ejemplo esta con el querido Robert, con Psico-Integración, así que vamos con este tema que os va a gustar bastante. ¡Vamos allá! Bueno, aquí estoy ya con el querido Robert, y ¿qué tal Robert? Hacía tiempo, ¿eh? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te vas? Después de tanto tiempo, es verdad. Bueno, retomando viejos hábitos, ¿no? A ver qué pasa hoy. Totalmente, esta vez sin público, ¿eh? Esta vez no podríamos responder las preguntas de los oyentes, pero os quiero recordar a todos que dejéis vuestras preguntas en la caja de comentarios, ¿eh? de este vídeo, porque las responderemos en futuros programas. No nos quepan menos dudas que las vamos a responder en futuros programas, ¿verdad, Robert? ¿Qué será así? Así es, así es. Bueno, así que todas las preguntas se van recopilando y ojalá que haya muchas, ¿eh? Para ver por dónde van las inquietudes y las dudas, ¿no? Eso está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo sigo aquí, ¿eh? Aunque estemos grabando esto, ¿eh? Que esto no está, digamos, emitiéndose en directo. Yo sigo con toda la nave encendida, como cuando hacíamos directos, Robert. La gente lo sabe. Sigo aquí con todo el cuadro de mandos, creo un montón de historias, así que espero no romper nada. ¿Qué tema traemos hoy entre manos, Robert? Hoy nos tocaría hablar del amor personal y el amor impersonal. Es un tema que involucra a todo, ¿no? Todo lo que nos pasa como personas durante toda la vida. Y, bueno, hay mucho para hablar de eso. Hemos hablado ya, ¿no? De las distintas mentes que hay. La mente reactiva, la mente analítica, las distintas mentes, ¿no? La mente decodificadora, etcétera. Y hemos hablado también un poquito de qué es el ego, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar con esto, si, como bien comentas, ¿no? Del amor personal y el amor impersonal, ¿no? Sí, sí, así es. Si yo te pidiera, en pocas palabras, que dijeras qué es el amor impersonal y qué es el amor personal, ¿cómo responderías a eso? Si yo tengo que complicarme la vida, es decir, si yo tengo que complicarme la vida, si yo aquí tengo que agarrar y decirle un poquito a la gente, amigos, pues entonces daría una respuesta kilométrica de una Biblia entera. Pero vamos a intentar dar, como dices, una respuesta muy breve para que todo el mundo lo entienda mucho más sencillo, ¿no? Mira, el amor impersonal, Robert, es el amor que da. Y el amor personal es el amor que da y busca recibir. Más breve no puede ser. O sea, menos que eso es imposible. Creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, que el amor impersonal da desinteresadamente, altruistamente y nunca, nunca pide nada, pero el amor personal pide, reclama cosas. Siempre. Y reclama una sonrisa, un agradecimiento, un cariño, un... Así que, ¿vale? Es así. Está, está. Y, por ejemplo, siguiendo con el tema, ¿en el mundo suprafísico existe el amor personal? ¿Existe eso? Claro, en el plano suprafísico no existe eso. En el mundo suprafísico no existe eso. No existe eso porque directamente no existe... No existe el apego. Directamente no existe el apego. No existe el apego. Y no existe el apego porque no existe la identificación con el individuo. No existe la identificación con el rol. No existe eso. Claro, claro. O sea, por ejemplo, si un 10% desencarna, sigue viviendo su vida suprafísica, ¿no? No es que está pendiente el resto por la eternidad de qué pasa con, no sé, con la familia, quien fuera su familia, en el plano físico. Claro, claro, ya no. Ya eso pasa a segundo plano. No quiere decir que no quede un rastro de cariño, de afecto, que queda siempre grabado en el recuerdo conceptual. Eso es una realidad. Pero, claro, es que nosotros tendríamos que ponernos a mirarnos desde el punto de vista de un espíritu. Un espíritu tiene cientos de vidas en el menor de los casos. Entonces, claro, dices, guau, es que yo a mi padre, ya, pero tu padre es único. Pero para el espíritu no ha tenido solo un padre. Ha tenido cientos de padres. O miles de padres. Entonces, esto es que si no nos ponemos a verlo desde su punto de vista, no entendemos nada. No entendemos nada. Hay que hacer un esfuerzo también, ¿eh? De nuestra parte. Porque siempre nos quejamos de, es que el tetán no se flexibiliza, no se pone en nuestro lugar. Bueno, nosotros tampoco solemos ponernos en el suyo, ¿eh? No es por nada. Y tú dirás, hombre, hombre, es que la realidad es que hay una distancia mucho más grande de la que nos han dicho que hay entre los unos y los otros. Claro, perfecto. ¿Qué función cumple el amor personal? ¿Cuál es la función del amor personal? Dile un propósito. ¿Cuál dirías tú? Porque yo creo que hay varias, ¿no? Yo creo que es justamente con lo que estabas comentando recién, es poder experimentar lo que no se puede en el plano suprafísico, ¿no? Porque al no existir esta parte, se están perdiendo de los roles, cumplir distintos roles, como somos nosotros, ¿no? Somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos pareja, somos padres, quien llega a hacerlo. Entonces creo que nos pone en distintas situaciones, vivir distintas cosas, ¿no? Que en el plano suprafísico, eso no es posible directamente. Lo veo por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y el amor impersonal, ¿qué dirías? ¿Y el amor impersonal? Nunca lo había pensado, ¿eh? Sinceramente. En realidad, en realidad, Robert, aquí lo aprendemos sobre la marcha. Conforme vamos, ¿eh? Vamos pensando cosas. Bueno, para que la gente diga, no, qué guión, ¿eh? Yo te diría, Robert, te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad, lo que creo. Sí. No creo, vamos a ver, no creo que exista una función en sí para el amor personal o el amor impersonal. Esto que yo te digo es muy osado. Seguramente la respuesta sea que la función la sabe el padre y nadie más que él. O sea, ¿qué función tiene? La sabe él y ya está. Yo me atrevería a decir desde mi humilde punto de vista como rol que solo sé que existe. Punto. Y que ni sé su función ni me importa tampoco. Vale decir, existe el amor personal, existe el amor impersonal y hay que conocer bien las virtudes y los defectos que tienen ambos lados. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para no volvernos locos, yo creo que hay que comprender que ni el amor personal es malo ni el amor impersonal tiene por qué ser lo único bueno. No sé cómo lo ves. Sí, sí. Estaba pensando en que juntos nos generan un montón de posibilidades, ¿no? Posibilidades, experiencias. Si solamente fuese el amor impersonal, lo posible, es como que sería un poco muy acotado todo, ¿no? Claro. Esto de sumar la posibilidad del amor personal genera todo un abanico, ¿no? De posibles experiencias, de vivencias, de emociones, ¿no? Y bueno, ahí uno empieza a crecer, a aprender, o no, ¿no? O se va al pozo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es parte del camino, ¿no? Bueno, es interesante, ¿eh? Muy interesante. Es que realmente las experiencias que vivimos hacia un lado y hacia el otro son completamente distintas. Por ejemplo, como un espíritu vivenciamos mucho el amor impersonal. Pero como una persona, como un rol, el impersonal, ¿eh? Como un rol, vivenciamos mucho el amor personal. El impersonal, incluso te diría que hay personas que no lo practican nunca, o no lo practicaron nunca, o no... Digamos que como roles estamos muy, muy, muy atados al amor personal. Sí, inclusive el que empieza a conocer un poco de qué se trata el amor personal y el amor impersonal, esto es una sensación que tengo yo, no sé si la compartís. Entonces, es como que lo ven, el amor impersonal como inviable, ¿no? Como que no tiene que ser esto, porque uno vive, uno viene a vivir el amor personal, boom, y listo. No el impersonal. Inclusive solamente de puerta cerrada, ¿no? La gente que está de puerta adentro y después lo demás, nada, ¿no? Ni agua, y... Yo creo que las religiones nos han ayudado mucho a conocer el amor impersonal y sé que muchos se me van a echar al cuello con esto que estoy diciendo, porque las religiones están bastante demonizadas en pleno siglo XXI por la mayoría y se interpretan siempre como algo dogmático, negativo, etcétera, que no quita que también tiene ese lado, pero que también tiene este lado de la enseñanza del prójimo, la enseñanza de lo impersonal. Creo que solamente hace falta ver a Jesús, que era un gran maestro de lo impersonal. Y creo que, en general, los maestros siempre han venido a recordarnos el amor impersonal, porque en el plano físico nos perdemos con el amor personal. Y porque a lo mejor, Robert, y no sé si me vas a corregir o vas a opinar contrario, pero creo que hay algunos intereses creados en el amor personal por algunos para que el amor personal, en el plano físico, sea lo principal. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. No solamente eso, sino, creo yo, que todo lo que despierte emociones fuertes, ¿no? El amor personal lo despierta, obviamente. Sí. En la pareja, principalmente, ¿no? Por eso la propaganda del perfume con esa posible hermosa mujer, o al revés, ¿no? Depende de qué tipo de propaganda sea. Pero apelan a las emociones fuertes para lograr ese consumismo y demás. Yo, si te parece, Robert, y si estás de acuerdo, creo que lo expandiremos en un próximo programa, pero igualmente me gustaría remarcarlo. Me gustaría remarcar que el amor personal, bueno, que el amor impersonal es sentimiento 100% puro, y el amor personal, por el contrario, ¿vale? abreva 50% del sentimiento y 50% de la emoción. Lo digo para dejarlo claro ya aquí, en el primer programa, porque esto es así. Esto es así. ¿Vale? Entonces, yo te diría, y me voy a llevar a decir esta frase, que sabes que no es la primera vez que la pronuncio, que el amor personal es mucho más fuerte, mucho más fuerte en el plano físico, que el amor impersonal. Pese a todo lo que nos enseñó el maestro Jesús, el dar desinteresado, el dar desinteresado, hemos hablado ya antes, ¿no? Un poco. Vamos a poner ejemplos, si quieres, Robert, vamos a poner primero ejemplos. ¿Te gustaría poner algún ejemplo de qué es el amor impersonal? Ejemplos del hacer cotidiano. Obras. Podríamos decir, alguien que, por ejemplo, hace tareas de alimentar a alguien, o de cuidar, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Que tienen que ver con el alturismo. Pero... Se me ocurre eso, ¿no? Entonces, a lo mejor nos preguntaremos, ¿a quién, no? Porque si es a mi madre, a lo mejor, si es a mi madre a quien estoy... A lo mejor estoy esperando algo a cambio. A lo mejor no es desinteresado. A lo mejor es por una emoción despertada. Y no por un sentimiento de compasión, o de misericordia, o de, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora con el tema del volcán, ¿no? En La Palma. Está viendo colectas, donativos, ¿sí? Claramente es hacia personas que no conoces para nada. Creo que mucha gente pregunta, ¿cómo sé si mi gesto es...? Hombre, la respuesta es si estás buscando algo a cambio, desde luego, pero como eso se esconde tantas veces, Robert, y a veces al buscar algo a cambio, se esconde y no lo ves. No eres capaz. En realidad crees que no estás buscando nada a cambio, pero sí lo estás buscando, ¿no? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, porque hay gente que mismamente hace las cosas por buscar un reconocimiento. O sea, pues vamos a poner, por ejemplo, si tú haces un donativo y ni siquiera apareces en un listado, porque hay gente que dice, no, pero yo, ¿sabes? Yo soy muy desinteresado y hacen donativos en YouTube a gente y lo que quieren es que aparezca su nombre en la pantalla de donativos. Entonces, claro, desinteresado o desinteresado no es, porque tú estás obteniendo algo a cambio que es lo que tú querías. El placer, aunque sea el placer, de salir en la pantalla. Pero aquí estamos hablando de que tú haces un donativo a esta gente de la paloma tal y no se entera nadie que tú lo has hecho. Como tampoco se entera si no lo has hecho. Lo cual claramente, si lo estás haciendo, lo estás haciendo de forma completamente altruista. Es un ejemplo. Claro. A sudar de alguna forma aunque nadie te vea o te reconozca de alguna forma, ¿no? A hacerlo anónimamente. A ayudar sin esperar de verdad a nadie que cambie. Y por eso, yo siempre pongo como ejemplo eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ayudar a gente a que no conoces. Cuando ayudas a gente que no conoces, sin duda, ahí hay, no en todos los casos, pero digamos que es un buen baremo para ver si hay un amor personal de por medio o si realmente eso es un altruismo realmente impersonal. Insisto, estamos poniendo ese ejemplo a una viejecita a cruzar la calle o a llevarle la compra. Son muchos gestos, ¿no? Que hay que son altruistas completamente. Tampoco es necesario, como dije antes, bueno, había comentado antes, ir a África, ¿no? Hacer algo bueno. Se puede hacer con la persona que tenemos al lado, ¿no? Claro. Eso también. Claro. Con tu vecino, con tu vecina, con... O sea, pero se refiere exactamente a esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, hacia esa línea, ¿no? Me gustaría remarcar lo que he dicho. Que creo que en el plano físico es mucho más fuerte, mucho más poderoso el amor personal que el amor impersonal. Y ya voy más allá de conspiraciones o de que lo que a la gente le interesa, que nos movamos por emociones. Creo que lo es. Y realmente, creo que lo es justamente por la identificación que tenemos con los roles. Lo que estábamos hablando. Al final somos un rol y lo que no podemos es vivir una vida espiritual en un plano físico. No se puede. Tenemos que vivir una vida humana en el plano físico. Terrenal. Hay que vivirla. Esto es así. Y creo que este es el cobarde de no hacerlo. Tantas culturas han hablado, ¿verdad, Robert? De lo personal, lo impersonal, el yin, el yang, el dar desinteresadamente, el no hacerlo, todo esto, ¿no? Que creo que muchas veces se ha demonizado y se ha hablado justamente de eso, ¿no? De que lo bueno es el impersonal y lo malo es lo personal. Yo no creo que sinceramente lo malo tenga por qué ser lo personal siempre y cuando sea equilibrado, ¿no, Robert? Esa palabra equilibrio que importante es en Chico de Integración. Sí, sí. Y esa palabra creo que va a volver dentro de muy poquito tiempo a tocar, ¿no? Porque hay mucho que decir ahí. Pero sí, entiendo y comprendo lo que está diciendo esa a veces búsqueda continua y constante de vivir una vida espiritual cuando vivimos una vida física, ¿no? Claro. No quiere decir que uno no tenga su parte de espiritualidad aunque la 24 horas, ¿no? Pero no renunciemos a nuestro lado físico, no renunciemos a amar a nuestra madre o a amar a nuestra pareja o a nuestros hijos o a quien sea. No quiere decir que de repente tengamos que desapegarnos, palabra importantísima, de la vida, del mundo, como nos han dicho, ¿no? De lo material, de todas las personas. Hombre, si a mí me preguntas si el apego te va a generar sufrimiento, yo te diría sí, te va a generar sufrimiento, pero creo que hay que ser cobarde vivir con pleno desapego, porque el pleno desapego quiere decir también, ojo, plena indiferencia, indiferencia hacia los tuyos, indiferencia. Yo no creo en un padre que se desapegue de sus hijos al punto tal de llegar a la indiferencia. No lo creo. ¿Eh? Entonces, es que claro, es que es un tema. Yo creo realmente que se puede vivir de forma apasionada y que creo que se tienen que abrazar las emociones, Robert. Luego hablaremos de todo esto, las emociones, los sentimientos, etcétera, pero bueno. No solo de cobardía, sino que se me ocurre también de miedo a sufrir, ¿no? Tener miedo a sufrir. Claro. Entonces creo que van juntas también y son temas, son temas. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a sufrir, ¿no? Entonces, no me relaciono, no trato a tener un amigo, ni una amistad, ni una pareja, ni nada. Rehubrimos de todo lo personal. Es que creo que no es sano eso, es que de verdad creo que no es sano. Creo que lo sano realmente es que vamos a sufrir, démoslo por hecho. ¿Qué decir ahora que hay que vivir 100% personales y todo agarrarlo de forma personal y olvidarnos? No, tampoco. Es eso, es el equilibrio. Pero bueno, que creo, creo que que no, el amor personal, el amor impersonal estamos, claro, estamos de acuerdo, nos lo ves los dos, en que es bueno, no hay duda, es bueno, ¿verdad? Sí. Pero el amor personal no tiene por qué ser malo, dependerá de cómo de equilibrado esté. ¿Cierto o no? Sí, y de cómo sepamos construir también nuestros vínculos, ¿no? Los que sean, no importa. El tipo de vínculo que sea, pero cómo lo construimos también. Claro, lo que pasa que es lo que estábamos diciendo, Robert, a veces dicen, joa, sí, pero es que yo tengo relaciones personales, pero las relaciones personales que tengo son malas o son tal, porque son muy complicadas y dices, ¿y por qué son tan complicadas? las relaciones personales, claro, y claro, pues lógicamente, lo que hemos dicho, si el amor personal abreva 50% del sentimiento y 50% de la emoción y en la emoción hay ego, pues ahí está. Son complicadas porque hay ego de por medio, hay demandas, hay reproches, hay... Claro, inclusive, sin entrar en el tema pareja, en la amistad, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, me voy a ser amigo de tal persona de Pepito porque tiene una máquina que me puede prestar y seguro la voy a usar este fin de semana, me va a venir bien, ¿no? Y después cuando... Si me voy todos los días Pepito, me voy a poner la puerta, nunca fui y hasta que me da la máquina, la uso y después, chao Pepito, nunca más, ¿no? Eso obviamente que no es amistad ni nada de eso, ¿no? Estoy buscando un beneficio, sacar una ventaja de algo, ¿no? En este caso, pero un ejemplo... Es un ejemplo más de lo que es el... la emoción en la voz personal, pero fíjate que yo te voy a decir una cosa, Robert, que es así, llevándolo hacia el lado de la pareja también, llevándolo hacia ese lado, ojo con el tema de intentar permanentemente manipular a la pareja, intentar sacar cosas, pero ojo también con el otro lado, que yo me sé de muchos que dicen mi pareja no tiene ningún problema en que me acueste con una mujer distinta cada día de la semana y dices vale, te lo dicen como si eso fuera positivo y lógicamente de lo que te das cuenta, por eso he dicho, ojo con llegar al otro extremo, el amor personal nos va a hacer sufrir, pero si renunciamos al amor personal vamos a entrar en ese desinterés, no hay, si no hay interés, si hay interés en la otra persona, lógicamente vas a sufrir porque tu esposo está acostándose con una mujer distinta cada, pero sí, claro, si te da lo mismo, no hay amor de ningún tipo, pero ni personal, ni impersonal, ni de ningún tipo, ¿eh? Vigualmente no hay interés en lo absoluto. Claro, quiero decir que las relaciones personales tiene que haber emoción y tiene que haber ego de forma equilibrada, medida, lo que quieras, pero tiene que haberlo y si no, no lo es, no lo es. Está, está perfecto, está perfecto. Un problema que noto también que tiene mucho que ver en el amor personal que es lo que uno quiere, va a buscar algo, ¿no? qué me va a dar esa persona, ¿no? Hablando de pareja. Sí. Busco, es porque quiero que me dé algo, ¿no? ¿Qué? Atención, un tiempo, un mimo, ¿sí? Una cena íntima, un rato íntimo, quiero, busco algo, por eso busco a esa persona. Entonces, es una relación egoica, ¿no? Que vamos a hablar en algún momento, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Desequilibrado, está desequilibrado esa parte. Esa persona entra a una relación de una forma desequilibrada. Exacto. Eso no es positivo para nada, claro. No, 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 no es, no es. Bueno, yo diría, Robert, que para concluir, creo que hemos dejado bien explicado lo que es el amor personal y el amor impersonal aquí. Creo que está bien explicado lo que es, ¿de acuerdo? Pero insisto, para mí como resumen, no renunciemos al amor personal. No renunciemos. No tiene por qué ser negativo. Simplemente, tomémoslo con equilibrio. Hablaremos de esto en un futuro vídeo. ¿Te parece, Robert? Me parece genial y nos vemos pronto. Gracias por venir, ¿vale? Nos vemos en el siguiente programa y vosotros también recordad que os esperamos en el siguiente programa que si os ha gustado el vídeo pues que no olvidéis darle a like, que os suscribáis al canal si no lo estáis y que activéis la campanita de notificaciones para que os avisen de todas las novedades cada vez que publicamos un vídeo, por ejemplo, como este. Así que seguimos por el canal, ya lo sabéis, vuestro canal TETAEL para vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!